¡Masivo! ¡Masivo! El cuerpo está como como pa' Como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente ¡Masivo! 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 No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zum! 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 El cuerpo está como como pa' Como pa' rumbear Pa' bailarlo caliente Del pal y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zum! 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 Súbela, bájala y vuelve abajo Pásala, suelta la cadera Y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo, así que Este party no tiene fin Así vamos, brinca la casa Candela, canta la suela Súbde esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena Que hay mucha nena Mira la escena, ¿qué? ¡Oh, eh, oh! Mano arriba, yo no la llena ¡Oh, eh, oh! Seguí mandando la mano en el centro ¡Oh, go, go! Vamos, cogen el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo ¡Sí, guay, controlándome! Vamos, cogen el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo Esto está como, como pa, como pa, como pa, como pa, ruñar Va y pasa el ritmo Cintura, rodilla, al piso Cintura, rodilla, al piso Ese movimiento es una dulzura Llega, al piso Cintura, rodilla, al piso No favorece el ritmo Cintura, rodilla, al piso Cintura, rodilla, al piso No favorece el sol Cintura, rodilla, al piso Cintura, rodilla, al piso Cintura, rodilla, al piso Cintura, rodilla, al piso Pode ir Demokraten, rodilla, al piso Norma, город, arakable Mara, me duda, roguez Mata, rodilla, aglboo Cintura, rodilla, aglboo Dar, rodilla, aglboo El Comuncio deencia Más más Hey, you need a get ready To take a drink in the style Vamos, let's move like Oh yeah, I style Nerd, nerd style Jackson, dark style Carriano, carriano style DJ, dale, playa Let the rustic take me very far away Playa, all we have is now Así que dale, playa Vámonos pa'arriba el DJ now Dale, más, más, más When the music in text in my hands It's a me bird that wash off my hands Feel the dance, feel the beat in your ring Jump or bounce, let's do it again When the music in text in my hands It's a me bird that wash off my hands Feel the dance, feel the beat in your ring Jump or bounce, let's do it again I style Nerd, nerd style Nelson, dark style Carriano, carriano style DJ, dale, playa Let the music take me very far away All we have is now De marcha, derrumba para España Hoy en Cartagena Refierta la muralla En Miami The party pa' la playa Hey you, mira, get ready to take a trip into style Ay, vamo, let's move like Vamos, let's move like Vamos, let's move like All in style Nerd, nerd style Nerd, nerd style Nelson, dark style Carriano, carriano style DJ dale play ya, let the music take me very far away ya, all we have is now así que dale play ya, vamonos pa arriba y DJ now, dale mas mas mas. DJ dale play ya, let the music take me very far away ya, all we have is now así que dale play ya, vamonos pa arriba y DJ now, dale mas mas mas. Hey hey, for second time, Mara, Beto, Witsuba, the beat, del arquitecto, yo Robin, respect Mr. Beto, reescribiendo este cuento, el actor con la tina, rompiéndote a la esquina.